Para que la Zafra su carrera no se detenga, es muy importante contar con un buen servicio de postventa. Por eso visitamos las instalaciones y los talleres de la empresa Zafra. Vamos ahora a conocer cómo lograr que tu Yondir esté siempre impecable. Pablo, gracias por recibirnos. Estamos ahora, podríamos decir, como detrás de escena, ¿no? De la preparación de todas las cosechadoras. Sí, estamos en la cocina, digamos. Claro, eso. ¿Y el taller de Zafra lo que hace esto? Muchas gracias por visitarnos. Estamos acá en el box de reparaciones de motores, en el taller de reparaciones integrales de maquinarias de Zafra. Acá se reparan los motores desde el 4.5 litros hasta el 13.5 litros, que es la gama, el portfolio de motores de Yondir, ¿no? En el box de la par tenemos el banco de prueba. Tenemos un box exclusivo para motores, tanto antes de repararse como después de reparado, para que salgan con la garantía de la empresa. Tenemos otros dos boxes más, que son reparaciones hidráulicas, reparaciones mecánicas propiamente dichas, y después tenemos un box de reparaciones eléctricas. Cinco boxes en total que cuentan con la, digamos, con la capacitación de todos los técnicos, ¿no? Claro. Que trabajan prácticamente todo el año, porque si bien la Zafra se desarrolla durante meses puntuales, pero cuando no hay Zafra hay todo un trabajo de reparación. Seguro. Como bien dijiste, la Zafra tenés dos periodos muy estacionales. La Zafra propiamente dicha desde mayo hasta octubre, noviembre. Tenés el periodo interzafra de noviembre hasta abril, mayo. Pero en el medio tenés tractores todo el año, tenés dos periodos de siembra, dos periodos de cosecha, de granos. Entonces, en resumen, todo el año tenemos trabajo, tenés limón por otro lado y otros cultivos menores también. La suerte es que Tucumán es una provincia que tiene una gran diversidad de cultivo, entonces hace que todo el año tengamos trabajo, gracias a Dios, principalmente. Bien. ¿Y los operarios que están trabajando aquí fueron capacitados por Yondir, por fábrica? Sí. Yondir tiene una universidad que es la que dicta los cursos y todos los técnicos que tenemos estamos, me incluyo, capacitados con la certificación de Yondir, ¿no? ¿Qué ofrece la empresa para que siempre la marmilla agrícola esté impecable y esté perfecta? Sí. Yondir ofrece el paquete Tu Yondir Siempre Nuevo, que consta de cinco pasos, cinco paquetes, en los cuales tenés un paquete de infección, tenés un paquete de mantenimiento programado, el paquete de infección es preventivo, paquete de mantenimiento, paquete de reparación. Una vez que termina, digamos, el equipo de funcionar, hacemos un paquete de reparación, también tenés un paquete de monitoreo satelital de todas las máquinas y, por último, PowerGar, PowerGar, que sería una garantía extendida del producto, ¿no? Una vez que se termine la garantía que viene de fábrica, tenés la opción de extender la garantía del equipo. En el caso de las urgencias, como esto que decíamos en plena Zafra, hay un equipo que se dirige al campo y ahí se hacen algunas preparaciones o todo se trae directamente acá al taller. Tenemos siete camionetas, un camión grúa y un camión con carretón. O sea, todos estos vehículos atendemos al campo. Una vez que se diagnostica, si tenemos el repuesto, se lleva el repuesto, se lo reemplaza en campo y si hay una reparación mayor, se la trae acá, ya sea hidráulica, mecánica, eléctrica, motores, eso ya se programa. Si hay que bajar un motor, tenemos distintos tipos de motores para alquilar, entonces se te daña la máquina y a las ocho horas sacamos el motor dañado, ponemos un motor y la máquina queda operativa. En el día depende de la hora que se inicie el servicio, ¿no? ¿Y desde la empresa se capacita también a los clientes y a sus operarios? Sí, mira, la empresa posee un CDI, que es un instructor certificado por Yondir y estamos en vías de certificar dos CDI más, que son personas certificadas por Yondir autorizadas a dar capacitaciones. Lo que hacemos como empresa es brindar capacitaciones a los clientes, tanto a los dueños como a los operarios o a los encargados, cosa de que a nosotros nos ayudan a mantener el Yondir siempre original, ¿no? Mantenimiento, parte eléctrica, parte hidráulica, motores, mecánica. La verdad que es una capacitación muy amplia, muy específica de todos los productos Yondir y los clientes la toman muy bien. Es impresionante cómo después se replica eso, ¿no? ¿Eso es el servicio por venta cada vez que se entrega una unidad nueva? Cada vez que se entrega una unidad nueva, se hace una pre-entrega acá, se hace una entrega técnica en el campo con el productor, donde se explica todos los cuidados que debe tener y cómo es la forma de asentarlo, al equipo y demás. Y aparte, hacemos una capacitación ya mucho más específica en donde el cliente nos dice, mira, necesito una capacitación en seguridad, en operación, en mantenimiento, en motores, hidráulica. Estamos capacitados, tenemos un instructor certificado para hacerlo, ¿no? También se hacen escuelas de servicios en donde la maquinaria mucho más compleja se viene y se tiene tres o cuatro días de capacitación a los operarios, al grupo de clientes que adquieren los equipos como para que primero lo conozcan, lo aprendan a operar y aprendan a mantenerlo. ¿Hay algún tipo de promoción, algún puerto de Yondir siempre nuevo? Y sí, Yondir te está mandando los paquetes ya estandarizados, de acuerdo a las horas y ya con un beneficio en 25% de descuento. Además, tenés otro tipo de financiación, tenés una tarjeta de coordenadas de Yondir en donde vos, hoy con la fluctuación del dólar que viene a ser un problema, el cliente, ¿qué hace? Paga con la tarjeta de coordenada y paga 180 días en pesos, congela el tipo de cambio, obviamente siempre el tipo de cambio oficial, lo paga 180 días con un mínimo interés. O sea, financieramente al cliente lo ayuda mucho, ¿no? Y eso es para cualquier tipo de paquete, paquete de reparación, paquete de mantenimiento, paquete de inspección, paquete de monitoreo, power, o sea, se lo puede diseñar al tema financiero como para que sea mucho más redituable. Y, por último, Gracias por ver el video.